Música Linares al Día, Noticias Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a Linares al Día. El Ayuntamiento trabaja para llegar a los 420 empleados públicos cualificados. Es uno de los asuntos que veremos a lo largo de este informativo. Comenzamos con titulares. Linares registra 20 nuevos positivos en COVID-19 en las últimas 24 horas. El Ayuntamiento trabaja para llegar a los 420 empleados públicos. La Plataforma de Linares en Defensa del Sistema Público de Pensiones retoma las movilizaciones en el paseo. Investigadores de la Universidad de Jaén destacan el valor de las paredes decoradas del yacimiento de Cástulo. Ya hay calendario de la Liga para el Linares Deportivo. La ciudad de Linares ha registrado 20 contagios más por coronavirus en las últimas 24 horas. Linares registra 450 positivos en coronavirus, 20 más que ayer. En la última semana se han contabilizado 122 casos, con lo que suman ya 521 casos acumulados. En el total de la provincia desde que comenzó la pandemia se han diagnosticado 3.157 por PCR, 90 más en las últimas 24 horas y 460 en la última semana. Actualmente en esta provincia hay 43 pacientes hospitalizados, 8 en la Unidad de Cuidados Intensivos. Además, se ha declarado un nuevo brote en la residencia de Fuerte del Rey, en Jaén, con 19 casos confirmados. Con respecto a Andalucía, suma este martes 15 de septiembre un total de 22 fallecidos por COVID-19 en las últimas 24 horas, mayor cifra en toda la pandemia. Además, los datos aportados por la Consejería de Salud y Familias también reflejan un significativo aumento en el ritmo de contagio diario, con 1.038 casos confirmados por PCR, 393 más de los registrados en lunes. La provincia que suma mayor número de positivos en las últimas 24 horas vuelve a ser Málaga, con 298, seguida de Sevilla, con 202, Córdoba, con 147 y Almería, con 125. El resto registra cifras por debajo del centenar, con 90 en Jaén, 87 en Córdoba, 71 en Granada y 18 en Huelva. La evolución acumulada de los datos en los últimos siete días refleja 5.026 casos diagnosticados por PCR, con 355 hospitalizaciones, 20 ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos y 46 fallecidos en toda Andalucía. La Universidad de Jaén realiza pruebas serológicas a su personal para detectar posibles contagios de COVID-19. Más de 1.600 trabajadores están realizando esta prueba entre personal docente, investigador y de Administración y Servicios, a iniciativa de la Consejería de Transformación Económica e Industria, Conocimiento y Universidades, y bajo la coordinación de la Consejería de Salud y Familias. Según informa, la institución académica se lleva a cabo desde el lunes en el campus Las Lagunillas, en la capital, en coordinación con el distrito Jaén Sur y en el campus Científico-Tecnológico de Linares, en coordinación con el Área de Gestión Sanitaria Norte, personal encargado de las pruebas. Respecto a la distribución de horarios y de localizaciones, los pabellones deportivos de ambos campus, la UJA ha tomado como referencia las indicaciones del Servicio de Vigilancia de la Salud de cada distrito sanitario, con el objetivo de garantizar su realización en las condiciones de mayor seguridad y eficacia posibles. La Universidad, ante la complejidad que implica la organización logística de las pruebas, ha recomendado a sus trabajadores puntualidad, de manera que acudan según el horario asignado y siguiendo en todo momento las instrucciones y recomendaciones del personal sanitario. Se trata, según ha manifestado el vicerector de Estrategia y Gestión del Cambio y responsable de COVID en la UJA, Juan Manuel Rosas, de una acción que, al igual que el resto, que se están tomando a todos los niveles en la Universidad de Jaén, tienen como objetivo aunar la máxima seguridad y eficiencia en el desarrollo de la actividad universitaria durante este curso. El consistorio linarense trabaja para llegar a los 420 trabajadores públicos cualificados. En la actualidad, el consistorio linarense cuenta con 356 empleados, una plantilla insuficiente, según ha asegurado el concejal de Función Pública, Javier Briss, cuyo objetivo es llegar a una cifra cercana a los 420 trabajadores cualificados. Nosotros, en nuestra planificación, que es algo que no se puede cumplir, como comprenderá ni en este año ni en este mandato, creemos que hay más de 400 trabajadores. Ahora mismo estamos en 356, si no me equivoco, y habría que pasar de los 410, 420, sería el número óptimo, amén de otras soluciones, porque siempre hablamos del número, de la cuestión cuantitativa, qué número de empleados hay, y no se nos puede olvidar nunca la cuestión cualitativa, que es cómo se organizan, qué perfiles tienen, qué medidas hay de seguimiento de su trabajo, de sus funciones, de su jerarquía, en fin, la Administración en general son organizaciones complejas a la hora de la gestión de los recursos humanos, no son como una empresa privada, que también es muy complejo, pero son más complejas aún, por las leyes de Función Pública, y no podemos olvidarnos que también nos falla esa pata, que también la estamos atajando, como saben, relación de puestos de trabajo, organigrama, etc., pero que venimos también de cierta, que hay que cubrir también esas necesidades de organización interna. Una falta de personal que se deja sentir en departamentos como Deportes, donde este verano ha habido problemas en su organización por vacaciones o bajas de personal que no han podido cubrirse. Se debe a que desde el año 2008 el Ayuntamiento de Linares no incorpora personal de estructura en ese departamento, desde el año 2008, es decir, no desde el año pasado ni desde hace cinco, desde el año 2008 no se incorpora personal funcionario a Deportes como estructura. Y eso conlleva las dificultades que sufrimos, que a veces en el momento en que coinciden, como ha pasado las vacaciones de unos trabajadores con las bajas de otros trabajadores, pues sufre el servicio. Eso ocurre en otros servicios, lo que pasa es que es verdad que quizás no sean tan visibles. Solución de eso, soluciones de estructura. Estos planes no son la solución a eso. Bien es cierto que pueden paliar momentáneamente, pero no son la solución a eso. La solución a eso es lo que estamos haciendo, unas actuaciones planificadas para la incorporación de personal de estructura mediante oposiciones. Quienes sí tomarán pronto posesión de sus puestos son los aspirantes a las plazas de policía local que se encuentran en la última fase de sus oposiciones, la prueba física, que se llevará a cabo en el complejo de la Salobreja de Jaén. Bueno, el viernes terminó el penúltimo ejercicio de la oposición. Estamos a la espera de la realización de las pruebas físicas y una vez que terminen las pruebas físicas, pues son funcionarios que pueden tomar posesión como funcionarios en práctica, amén de que hagan el curso de ingreso. Por otra parte, en materia de seguridad vial y preguntado por los periodistas, por las quejas que a través de redes sociales vienen haciendo vecinos de Linares tras los accidentes sufridos en las últimas semanas en diferentes zonas de la ciudad, Brist ha insistido en que la señalización vial es la correcta y que cualquier problema que surge se soluciona. En materia de seguridad vial, bueno, lo primero es indicar que, aunque parezca lo contrario, son muchos los avances que se están realizando y que es una materia que tarda mucho en dar su fruto, el tema de la educación vial. Bien es cierto que las deficiencias que se detectan en señalización son corregidas en poco tiempo, pero todos conocemos la ciudad, sabemos el estado en el que se encuentran para algunas cuestiones, como por ejemplo el tema de pintura vial, etcétera, que tienen que ser mejoradas, pero nosotros no podemos decir que la ciudad esté mal señalizada, nosotros creemos que está correcta, otra cosa es que haya accidentes. La plataforma de Linares en defensa del sistema público de pensiones ha retomado sus concentraciones los lunes en el paseo, más aún cuando la comisión del Pacto de Toledo estudia la modificación de las pensiones. El colectivo de pensionistas de Linares asegura que es muy necesario seguir en la calle reivindicando sus derechos, más aún dicen cuando la comisión del Pacto de Toledo está estudiando la forma de modificar el sistema público de pensiones al objeto de hacer reformas. Los datos que van apareciendo no nos gustan, nos preocupan los datos que van apareciendo, sobre todo informes de expertos con el Banco de España a la cabeza, poniendo en duda la viabilidad del sistema público de pensiones, cuando nosotros desde el movimiento pensionista y otros muchos economistas y expertos mantienen que si al sistema público de pensiones se le descargara de los gastos impropios que no le corresponde hacer, gastos que está cubriendo y que le están correspondiendo, le corresponden cubrirlos con los presupuestos generales del Estado, pues bien, esos otros especialistas mantienen con datos que si a la Seguridad Social se la destina solo, se la descarga esos gastos y se la destina solo, las contribuciones y las cotizaciones se la destina solo a pagar las pensiones contributivas, que son las que tienen que depender de las cotizaciones, tendría incluso superávit. Los pensionistas aseguran que no es bueno bajar la guardia, por eso seguirán con las concentraciones de los lunes en el paseo, para concienciar a la ciudadanía explicando, dicen, la otra versión, ya que según apuntan la campaña emprendida hace años por expertos y fundaciones al servicio del capital financiero, tiene por objeto crear miedos sobre el futuro del sistema público de pensiones, hacer creer que el déficit está localizado en la Seguridad Social, para poder así alegar que hay que recortar en pensiones y privatizar el sistema. Unos argumentos que tal y como explican, intentan fomentar los planes de pensiones privados y bonificados por el Estado, introduciendo así en el circuito de la ruleta financiera una parte sustancial del presupuesto, que hasta ahora está gestionando el Estado. Son versiones interesadas del sistema público de pensiones, a pesar de los últimos años de paro tan grande, de salarios bajos, de precariedad laboral que originan peores cotizaciones, a pesar de eso, con datos, si solo se destinara a lo que está pensado para pagar pensiones contributivas, sería rentable. El resto de políticas son políticas sociales de un Estado que se tienen que cubrir con los presupuestos generales del Estado, no como ahora se están cubriendo con los presupuestos de la Seguridad Social. De este modo, los pensionistas seguirán en la calle y animan a toda la ciudadanía a acompañarles en sus reivindicaciones, a pesar de las dificultades añadidas que supone organizar concentraciones por las recomendaciones sanitarias derivadas de la pandemia por la COVID-19. Eso es cierto, hay más reticencia, hay más miedo, pero vosotros veis también que aquí hay bastante gente y más que acudirá. Ya digo, tomando las medidas, tenemos marcados los espacios para que se guarde la distancia, las personas con su protección individual, tomando las medidas, llamamos a toda la gente a que acuda, porque son las recomendaciones que nos hacen las autoridades sanitarias y siguiendo esas recomendaciones, suponemos que serán unas concentraciones seguras. Nosotros siempre hemos dicho que la mayoría de la gente que acuda a estas concentraciones tiene su pensión ya calculada y las reformas que se pretenden en el sistema de pensiones, muchas de ellas van a encaminar a cambiar la forma de cálculo de la pensión. A estas personas no les va a afectar, estas personas se están manifestando por solidaridad con las nuevas generaciones. Por eso nosotros también ahora mismo, en otoño lo que hacemos es una campaña grande para concienciar de la viabilidad del sistema público de pensiones. La viabilidad es para las futuras generaciones, los trabajadores de ahora, que son los que están sosteniendo el sistema, haciendo posible que los jubilados de ahora estén cobrando su pensión y son los que tienen que tener garantizado, porque es posible, porque así ha sido siempre, tienen que tener garantizada su pensión digna, porque para eso están cotizando cuando se jubilen. El paseo de Linarejos volverá a ser escenario el próximo lunes a partir de las 11 de la mañana para la información y la concienciación ciudadana en materia de pensiones. Investigadores de la Universidad de Jaén estudian las pinturas de la decoración de las paredes del yacimiento arqueológico de Cástulo. Un equipo multidisciplinar de la Universidad de Jaén ha realizado un estudio de las pinturas y pigmentos utilizados en el conjunto arqueológico de Cástulo en Linares, en el que concluyen, entre otros aspectos, que la riqueza y variedad de la paleta cromática empleada convierte a las paredes decoradas de este yacimiento en un ejemplo de la pintura mural romana en la época altoimperial, en toda la cuenca mediterránea. El estudio, realizado por investigadores del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica y el Departamento de Química Física y Analítica de la UJA, y que ha sido publicado en la revista Scientific Report del Grupo Nature, propone un enfoque multidisciplinar, combinando mapas de composición elemental elaborados mediante fluorescencia de rayos X de energías dispersivas y análisis puntuales realizados con microscopía Raman. En este sentido, los investigadores resaltan que se necesitan métodos no invasivos, precisos y multidisciplinares para abordar con éxito el estudio de este tipo de materiales de elevado valor patrimonial. En concreto, el método analítico implementado para el estudio de este tipo de muestras debe permitir una separación precisa de la información química de los fondos y escenas, permitiendo la identificación de los componentes del pigmento en capas superpuestas, la detección de componentes minoritarios y el esclarecimiento de mezclas de pigmentos. Según informan, desde la Universidad de Jaén para realizar este estudio, se emplearon 11 fragmentos de las paredes decoradas de la habitación 6 del edificio D del Conjunto Arqueológico de Cástulo. Este edificio, de finales del siglo I d.C. y dedicado al culto del emperador Domiciano, representa uno de los momentos de mayor esplendor de esta ciudad romana. Los fragmentos analizados se han clasificado como fragmentos con decoración figurativa en los que se registraron una deidad romana identificada como un lar, dioses de la casa u hogar, y un personaje indeterminado que porta un objeto en la cabeza. Figuras de animales como un mochuelo que es alegórico de la diosa Minerva y una cabra, posiblemente Amaltea, que de acuerdo con el relato mitológico amamantó de niño a Júpiter. Además, otro fragmento mostraba un carcaj, símbolo de Cupido que, aunque no se identifica en dicha estancia, sí que aparece en el denominado Mosaico de los Amores, descubierto en la habitación contigua. En estas muestras, el rojo y el amarillo cubren grandes áreas o paneles donde el primero se superpone al segundo en parte y ambos son delimitados con líneas blancas. Los paneles rojos sirven de fondo a la decoración figurativa en la que se emplea el repertorio típico romano de colores blancos, amarillo, rojo, rosa, marrón, verde y azul. A estos fragmentos hay que añadir otros con decoración no figurativa de superficies y bandas. El primer grupo consta de azul, con una capa de un solo color aplicada directamente sobre la pared. Los fragmentos restantes muestran capas superpuestas de pintura, donde el amarillo está parcialmente cubierto por una capa de líneas rojas y blancas que separan el amarillo del rojo. Los colores restantes se aplicaron sobre estos fondos. Los datos recopilados hasta ahora permitieron clasificar las pinturas como del tercer o cuarto estilo pompeyano, según la paleta utilizada y las figuras mitológicas representadas. Respecto a los resultados, la elaboración de mapas de composición elemental permitió obtener una visión general diferencial de la composición de la ropa, los cuerpos y las áreas decoradas con líneas blancas en comparación con los fondos de color. Los investigadores concluyen que las distintas figuras presentes en la decoración fueron realizadas con pigmentos que compartían una base mineral común, en la que la cantidad de estroncio era significativa y posiblemente intencional en la búsqueda de otorgar una mayor luminosidad a las figuras. Los resultados obtenidos en este estudio resaltan la singularidad de las paredes del conjunto arqueológico de Cástulo, el óptimo estado de conservación de las decoraciones y la riqueza y variedad de la paleta cromática empleada en su decoración. Además, ponen de relieve el valor arqueológico, histórico y artístico único de las pinturas de Cástulo y subrayan su relevancia en su marco cronológico en la península ibérica y en la cuenca del Mediterráneo occidental. El trabajo ha sido dirigido por el profesor doctor Alberto Sánchez Vizcaíno. La Junta hace un balance muy positivo de las escuelas de verano llevadas a cabo en la provincia de Jaén. La edición 2020 del Programa Regional de Escuelas de Verano de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha atendido a 286 niños y niñas en la provincia de Jaén gracias a un presupuesto de más de 180.000 euros. Estas escuelas se han desarrollado en seis centros, tres en la capital y los otros tres en municipios de Andújar, Linares y Úbeda. Con esta iniciativa, el Gobierno andaluz ha atendido a los menores más vulnerables en estos momentos de emergencia social y sanitaria gracias a la colaboración entre todas las administraciones y también entre el sector público y privado, la Consejería de Educación y Deporte, los servicios sociales comunitarios que derivan a las familias, los ayuntamientos que ceden los colegios y las entidades privadas sin ánimo de lucro. En concreto, en la provincia de Jaén las entidades que han gestionado las escuelas de verano de la Consejería de Igualdad ha sido la asociación Sinando Cali y las fundaciones Don Bosco y Diagrama. Este año, en la comunidad autónoma, el programa ha incrementado su presupuesto 800.000 euros con respecto a la edición anterior hasta los 2,5 millones de euros. Esto ha permitido, entre otras cuestiones, la puesta en marcha de cuatro escuelas más hasta llegar a las 72 en toda Andalucía, en las que han participado más de 4.000 niños y niñas. Las escuelas de verano que se han desarrollado entre el 1 de julio y el 31 de agosto atiende a niños y niñas de entre 3 y 15 años pertenecientes a familias con dificultades económicas y en situación de riesgo de exclusión. Este programa tiene como objetivo garantizar tres comidas diarias, desayuno, almuerzo y merienda, así como desarrollar acciones socioeducativas y de ocio y tiempo libre. Además, estas escuelas permiten conciliar también la vida familiar y laboral. La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Linares ha publicado las bases para participar en el concurso de carteles anunciadores de la Semana Santa 2021. Mostrar la Semana Santa de la Ciudad de Linares a través de obras gráficas que pongan en valor su religiosidad, sus características particulares y su expresión popular es el objetivo de este concurso. Para esta edición será la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora de los Dolores y Cristo de la Buena Muerte de la Estación de Linares Baeza, la que protagonizará el cartel de la Semana Santa 2021. Están admitidos en este concurso todo tipo de obras que puedan ser reproducibles en un cartel con una calidad de impresión no inferior a 300 píxeles. De este modo, tanto obras pictóricas, fotográficas como cualquier expresión plástica serán admitidas siempre que puedan ser fielmente llevadas al cartel, motivo final de este concurso. Se establecen dos categorías. Mejor obra que será el cartel oficial de la Semana Santa 2021, portada de la Guía Oficial de Horarios e Itinerarios 2021. Este año no podrá editarse la separata del pregón de Semana Santa de 2020 al no celebrarse dicho acto por la pandemia del coronavirus. Podrán participar cualquier persona de cualquier nacionalidad, siempre que supere la mayoría de edad. Cada autor podrá presentar un máximo de tres obras. Las obras han de ser inéditas, no habiendo sido publicadas, expuestas o mostradas en blogs, páginas web, redes sociales o cualquier otro medio antes de la participación en el concurso. No podrán presentarse obra alguna cuyos derechos de propiedad intelectual no pertenezcan íntegramente al propio autor que la presenta en este concurso. La presentación variará según el tipo de obra. Las pictóricas se entregarán cuidadosamente envueltas sin firmar con un seudónimo en el anverso. Obras distintas a las pictóricas se entregarán en soporte digital mediante CD a máxima calidad en formatos JPG o TIFF a una resolución de 300 píxeles. Se enviarán a la agrupación arciprestal de hermandades y cofradías de Linares cita en la calle Menéndez Pelayo número 18 bajo o en el apartado de correos 379. El plazo de admisión comenzó el día 14 de septiembre solo en el apartado de correos y del 5 al 30 de octubre las obras se podrán entregar tanto en el apartado de correos como en la agrupación que abrirá los lunes y miércoles de 7 y media a 9 de la noche. La Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer el calendario de segunda división B para la temporada 2020-2021. La liga comenzará el próximo 18 de octubre y finalizará el 21 de marzo de 2021 para dar paso a la segunda fase. El equipo azulillo arrancará con una visita al Yeclano Deportivo de Murcia en la primera jornada el próximo 18 de octubre un partido que se disputará en el municipal de Linarejos y que como el resto podrá tener público asistente aunque con aforo limitado. La segunda jornada viajará a tierras murcianas y se enfrentará a Lucán Universidad Católica el próximo 25 de octubre. El 1 de noviembre el Linares jugará en casa la tercera jornada frente al Recreativo de Granada y el día 8 de ese mismo mes se disputará la tercera jornada frente al Sevilla Atlético. La quinta jornada tendrá lugar el 22 de noviembre y el Linares se enfrentará al Real Murcia Club de Fútbol en Tierras Murcianas. Para el día 29 de noviembre los azulillos jugarán en casa de nuevo frente al Córdoba. En diciembre el Linares Deportivo disputará dos partidos el primero el día 6 frente al Ejido 2012 y el día 13 frente al Betis Deportivo Balompié. Ya en 2021 se disputará la novena jornada con un primer partido el 10 de enero frente al Lorca. El día 16 se enfrentará al Yiclano Deportivo el 24 al UCAM Universidad de Murcia y el 31 de enero al Club Recreativo Granada. Febrero abrirá con la decimotercera jornada de esta competición en segunda división B en la que el Linares jugará con el Sevilla Atlético. El día 14 de ese mismo mes en la decimocuarta temporada lo hará con el Real Murcia y el 21 de febrero se enfrentará al Córdoba. Ya en marzo el día 7 el equipo azulillo disputará la decimosexta jornada de la competición con el Club Deportivo elegido 2012. La siguiente se enfrenta al Betis Deportivo el día 14 de marzo para finalizar con la decimooctava jornada en la que se enfrentará al Club de Fútbol Lorca Deportivo. Hacemos ahora resumen de las noticias del día. Linares registra 20 nuevos positivos en COVID-19 en las últimas 24 horas. El Ayuntamiento trabaja para llegar a los 420 empleados públicos. La plataforma de Linares en defensa del sistema público de pensiones retoma las movilizaciones en el paseo. Investigadores de la Universidad de Jaén destacan el valor de las paredes decoradas del yacimiento de Cástulo. Ya hay calendario de la Liga para el Linares Deportivo. Hasta aquí el informativo por hoy. Volvemos mañana con más información. Gracias por estar ahí. Cuídense mucho. Muy buenas noches. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.